Saludos y bendiciones, Anderbuck, el primogénito, alias Anderbuck, el primogénito, para los que me conocen por mi música. Esta es mi sección, mi opinión, mi freestyle, es el blog que estoy haciendo hace un tiempo, pero ahora lo voy a trabajar más en hielo porque teníamos un poco la sección olvidada, pero volvemos a la carga. En este momento quiero tocar un tema que es de suma importancia para la sociedad de hoy en día, un tema tabú que no se toca mucho, que es el tema de la homosexualidad. Y quiero hacerte una historia y quiero que la asimiles. La voy a hacer desde un contraste bíblico para que veas y sientas lo que puede pasar en cualquier casa o hogar de Santo Domingo, Latinoamérica, Europa, el mundo completo. Esta canción se llama El Ovella, quiero que la escuches. El creció viendo como su padre lo golpeaba, también viendo como su padre golpeaba a su mamá. Si salía a jugar, su padre lo esperaba, le daba una bofetada y le decía, Eche pa' allá, mami lo sobreprotegía. Su padre no lo hacía, creía que no lo quería y el niño no entendía que su padre padecía de un alcoholismo crónico y llegaba borracho con un instinto diabólico. Y así escenas delante de la gente, a ella le decía ramera y al niño tú no eres gente. Homosexual, tú no eres un hombre, no sé por qué naciste y por qué te puse el nombre. La madre indignada en el baño se encerraba, quería dejarlo, pero estaba asustada. Y el niño crece viendo esta situación y discusión tras discusión, crece a su frustración y ahora ya no quiero ser como antes. Solo quiere vivir la vida, quisiera fuerzas pa' salir adelante, pero su corazón no encuentra la salida y ahora ya no quiere ser como antes. Solo quiere vivir la vida, quisiera fuerzas pa' salir adelante, pero su corazón. Su padre cumple una condena, pues una noche lamentable se arrebató de ira y asesinó a su madre. Él tiene 17 y vive con un amigo y a veces se pregunta si su vida es un castigo. Él usa vestidos, maquillajes y carteras y parado en la acera de la avenida espera a un hombre que sea diferente, que sea como él para entrar en otro ambiente. Él dice que es mujer y no quiere entender y es que ese es su trabajo para poderse mantener. Él dejó la escuela porque no tenía recursos y como su madre murió, nadie le da un impulso. Ya es un adulto o experto en su profesión, últimamente ha estado mal, desconoce la situación. Decidió examinarse y todo se puso oscuro. El doctor le dijo tiene sida y murió su futuro y ahora ya no quiere ser como antes. Él solo quiere vivir la vida, quisiera fuerzas pa' salir adelante, pero su corazón no encuentra la salida. Esta canción no es para buscar un culpable, sino para que pensemos que nos está pasando. Porque aunque no lo creas, esta es la realidad de muchas familias. Y dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso debemos buscar el único amor que nos enfría, un amor que sigue cálido y latente, el amor de Cristo. Yo no sé si esta es la situación por la que estás atravesando. Yo no sé si no te han dado el apoyo que necesitas. Yo no sé si fuiste abusado. Yo no sé si la iglesia, nosotros como iglesia, te hemos dado la espalda, te hemos rechazado. Pero yo quiero decirte que Cristo te ama y que quiere perdonarte y darte salvación. Mi nombre es Anderbuck, el primogénito. Dios te bendiga. Tomemos conciencia. Mi opinión, mi freestyle. ¿Qué pasó? Podemos voltar. Podemos voltar. ¿Qué pasó? Yo no te acuerdo. Yeah, 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 yeah. Okay. Yeah. Su gloria la ve. Oh, con el meco de.